Bienvenidos a esta clase de virología médica. En el día de hoy estaremos estudiando un poquito acerca de las infecciones causadas por los herpes virus, así es que acompáñenme a esta clase. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el herpes virus, ya que muchos han llegado a sufrir de este tipo de infecciones. Y es que los herpes virus están asociados normalmente con múltiples trastornos en los seres humanos que van desde los síntomas leves, como el herpes labial, hasta las enfermedades más graves, como lo son el cáncer. Normalmente el virus del herpes simple 1 es uno de los prototipos de los herpes virus alfa y que se describirá principalmente. Sin embargo, también podemos tener, como lo es los citomegalovirus, que son prototipos del herpes virus beta, y el virus del Epstein-Barr, que es el prototipo de los herpes virus gamma. Aquí podemos tener algunas de las características generales de los herpes virus. Normalmente en su genoma estos se encuentran como ADN de doble cadena lineal, que puede ir desde los 120 hasta los 235 kilobases, y que tienen una repetición terminal. Su estructura en la partícula de los virus es que son virus envueltos, y el anucleocápside, pues estos son picos adhédricos. Su mecanismo de replicación es por polimerasa del ADN viral. Tenemos las fases diferentes que tienen en sus ciclos de vida. Algo muy característico, sobre todo en este tipo de virus, es que son de infecciones latentes, que más adelante lo mencionaremos. El efecto que tienen en los pederos es prácticamente apagarlo y tiene una evasión al sistema inmunológico, por lo cual esto le permite ser como una infección latente. Y las enfermedades que pueden llegar a provocar son variadas, desde lo menos grave, como son el herpes zóster, y hasta provocar tumores en los linfomas. Como podemos observar en la siguiente imagen, es una de las características más comunes que llegamos a observar en infecciones por herpes. Entonces, es una de las formas de observar que un paciente que ha sido infectado por el herpes y que este se puede llegar a presentar en diferentes ocasiones. No quiere decir que en ese momento la adquirió o unos días anteriores, sino que es una de las características de este virus que puede ser latente y a veces por diferentes factores, como es el estrés, la inmunosupresión, entre otros, que pueden llegar a presentarse ese tipo de inflamación en los labios. La clasificación de los herpes virus en los humanos, pues es variada, que podemos encontrar desde los alfa, beta y gamma herpes virus. Entonces, podemos observar los alfa herpes virus, que normalmente encontramos los simples, y la varicela zóster, que es una de las más comunes que pueden llegar a ocasionarle en los niños. Sin embargo, tenemos los herpes simples, que normalmente son por infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, también tenemos al citomegalovirus, que sería una de las más características dentro de los beta, provocando la enfermedad de la mononucleosis de las inclusiones citomegálicas. Y en su estructura podemos observar algo que ya mencionamos, que es uno de los virus envueltos con un diámetro alrededor de 150 nanómetros aproximadamente, en el que se engloba en el interior la cápsule con un diámetro de 90 nanómetros. Normalmente, la envoltura viral llega a ser de más de 9 glicoproteínas en la envoltura viral, que van desde la glicoproteína Gb hasta la glicoproteína Gn, que están incrustadas en la envoltura. Una característica peculiar que tiene la estructura del vidión es un espacio que se encuentra entre la envoltura y la cápside, que normalmente esto es llamado como tegumento, y en el cual se encuentran numerosas proteínas virales para la infección. Entonces, podemos observar el ciclo de vida que tienen los virus dentro de las células. Después de ser unidos en un receptor, pueden llegar hacia el interior e irse hacia el núcleo, en el cual se va a llevar la transcripción y después la traducción. Sin embargo, esto se da en diferentes fases, como es la fase temprana e inmediata, que es el primer proceso, para poder dar la primera producción de algunas proteínas. Y luego se da la etapa temprana, que igual están produciendo otro tipo de proteínas. Y después la fase tardía, donde ya se empiezan a producir algunas de las proteínas de empaquetamiento. Para después se da también ahí la replicación del ADN viral y empezar a empaquetarlo dentro de la cápside, el cual va a ser liberado del núcleo primeramente, ya que algunas de las proteínas son necesarias que se vayan al retículo endoplásmico y también al aparato de Golgi, que más adelante observaremos por qué esto es necesario para la liberación del herpes virus. Entonces aquí podemos observar de cómo se llega a unir por el heparansulfato, el cual es el receptor necesario para este tipo de infecciones, el cual va a ser por una fusión directa por la membrana celular, por la envoltura que contienen estos virus, y que van a introducir la núcleo cápside, el cual va a ser transportada por medio de los microtúbulos y después llegar a introducir solo el material genético hasta el núcleo. Sin embargo, uno de los puntos muy importantes es la producción de algunas proteínas que se van por una primera, por así decirlo, envoltura que tienen los herpes virus, en el cual se van a fusionar con esta envoltura que contiene unas proteínas, los cuales le va a servir para transportarse hacia el aparato de Golgi o hasta el retículo endoplásmico, en el cual están algunas otras proteínas que estas son las que ahora sí les va a poder ser las proteínas parte de la envoltura del virión, el cual después por un endosoma que va a ser llevado hasta la membrana celular y en el cual este ya es liberado. Quiere decir que la maduración de los herpes virus se llega a dar sobre todo en el aparato de Golgi. Sin embargo, algo de la característica que tiene este virus es que es una infección latente. A diferencia de otros virus que puede ser por infecciones agudas, que normalmente son un periodo muy corto, que pasan prácticamente días, desde tres hasta siete días la infección. Tenemos las infecciones crónicas, como son los hepatitis. Tenemos las infecciones lentas, como es el caso del VIH, pero el tipo de infección por latencia quiere decir que en diferentes periodos de la vida de un paciente se puede presentar la enfermedad. Es decir, estos pacientes normalmente no se curan en su totalidad de esta infección. Entonces podemos observar algunas de las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, uno de los más comunes es por el herpes zóster, que es el que ocasiona la varicela y que podemos observar las inflamaciones que pueden llegar a tener los niños. Sin embargo, también podemos llegar a tener los herpes que son ocasionados normalmente por transmisión sexual, como lo podemos observar en este tipo de rash o de sarpullido, por así decirlo, que tienen los pacientes. Algunas inflamaciones que pueden ser hasta en los dedos. También las lesiones que pueden llegar a tener en las partes genitales. Sin embargo, tenemos otro tipo de infecciones por virus, como es el citomegalovirus, que es el prototipo de los beta herpes, donde se menciona que en todo el mundo más del 80% de los adultos en algún punto de su vida han sido infectados por este tipo de virus, por lo que se ha visualizado por la presencia de los anticuerpos contra este tipo de virus. Aunque se puede encontrar en todo el cuerpo las infecciones por estos virus se asocian con frecuencia a las glándulas salivales. La infección generalmente pasa desapercibida en personas sanas, pero puede ser potencialmente mortal para pacientes inmunocomprometidos, como lo son con el VIH y los receptores de trasplantes de órganos. En otras palabras, podríamos decir que el citomegalovirus es un patógeno oportunista. Después de la infección, el citomegalovirus tiene la capacidad de permanecer latente dentro del cuerpo durante largos periodos. Sin embargo, también puede ser que se transmite con... Es el virus que más se puede transmitir con mayor frecuencia a un feto en desarrollo. Y esta infección está más extendida en los países en días de desarrollo y es la causa viral más importante de defectos de nacimiento en los países industrializados. El citomegalovirus congénito es la principal causa infecciosa de sordera, discapacidades de aprendizaje y hasta retrasos mentales en los niños. Y los medicamentos análogos de nucleócidos es lo que más se llega a utilizar como el Gansiclovir. Se usan para pacientes con enfermedades potencialmente mortales. Sin embargo, también tenemos lo que es el Epstein-Barr, que es el prototipo de los gamma herpesvirus. En todo el mundo se calcula que más del 90% de los adultos ya han sido infectados por este virus y la infección se produce por transferencia oral de saliva y secreciones genitales. Estos virus llegan a infectar las células B del sistema inmunitario y las células epiteliales y una vez que la infección lítica inicial del virus se controla, el virus del Epstein-Barr persiste latentemente en las células B del individuo por el resto de la vida del paciente. El virus del Epstein-Barr es mejor conocido como la causa de la mononucleosis infecciosa, también conocida como mono, y a veces se conoce como la enfermedad del beso. La mayoría de las personas que están expuestas al virus cuando son niños o cuando la enfermedad no produce síntomas notables o solo similares a los de una gripe. Entonces, la infección por este virus ocurre durante la adolescencia que es la causa de mononucleosis infecciosa con una frecuencia entre el 35 al 50%. La enfermedad se manifiesta por fiebre, dolor de garganta, fatiga, junto con otros posibles signos y síntomas. Y generalmente esta enfermedad está autolimitada y se requiere poco tratamiento, sin embargo, también se ha llegado a asociar con formas particulares de cáncer como es el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaringio y es importante destacar que el linfoma de Burkitt que es el cáncer de los linfocitos B se limita geográficamente a las regiones endémicas de malaria como lo es en África, mientras que el carcinoma nasofaringio también se limita al sur de China. Por lo tanto, se cree que la infección por el virus es un cofactor para la carcinogénesis y uno de los tratamientos para la mayoría de las infecciones por herpes, sobre todo varicela o herpes simples es utilizar la ciclovit de manera oral. Y es que muchas gracias por su atención, nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias!